Hola chicos, ¿cómo están? Hoy haremos un análisis a Firetale Forest, un mundo mágico de PVZ2 chino empezamos. La primera planta, se llama, Banzuka, su coste es de 175, y su recarga es media, su habilidad es disparar bambú, aunque se parece a un bambú. La segunda planta se llama, Entes, su coste es de 100, su recarga es rápida, y su habilidad es, dañar a los zombies con sus brazos, es parecido al boncho y de PVZ2. La tercera planta, es Sombrero Z, su coste es de 200, por suerte encontré un gameplay de las dos plantas, de Entes y esta planta. Y por sorpresa, peluda de Bresal también, aparece como planta, de este mundo, como ya todos saben que hace esta planta y todos los conocen, por eso no voy a decir nada de esta planta. Y la última planta se llama, Principo de Primavera, X de que nombre más raro, lo que hace esta planta, es como el boomerang, su coste es 225, su recarga es rápida, y pasamos a los zombies y ahí se terminó el video. Bueno chicos termino este hermoso y precioso video, dale like y suscríbete, no olvides unirte a mi servidor de Discord, y seguirme en Twitter, link en la descripción, chao.